bienvenido a su casa buenos días buen día buen día santi josé ortiz y buenos días para toda nuestra gente que siempre también sigue este espacio y una combinación sin querer esto no se planificó esto no se planificó en el día de hoy no se planificó esa es la realidad pero estamos aquí estamos aquí en esta que nuestra casa donde nos sentimos que somos parte del mismo equipo de tu mejor mañana y yo aprovecho antes de entrar en cualquier tema puede saludar aprovechar y saludar a toda nuestra gente que siempre están en el exterior y aquí en nuestro país también que viven de cerca todo el contenido de tu mejor mañana aprovecho para devolver con gratitud y alegría el saludo que nos envía jose salazar chef a irán tejada y todos los demás estamos aquí una vez más en este espacio para brindarles las informaciones las cuales ya tienen carpetas andy josé ortiz para conversar con nosotros estamos siempre a la orden donde estamos y trabajando que es lo que se ve más tranquilo este muy bien tranquilo como va todo lo que pasa es que la vida que siempre hemos tenido de trabajo el estar o no en un momento de descanso quizás es poco acostumbrado en nuestra vida y ya el trabajo a nosotros no nos molesta en ningún momento y no tenemos ni hora ni día ni lugar eso eso lo sabemos yo lo que no me enseñaron mi casa y le agradezco a mi padre que en paz descanse y mi madre fue que nos enseñaron a trabajar más nada eso lo sabemos dan y el inicio de las clases semipresenciales en en este en la provincia hermanos mirabal y sobre todo en este municipio cómo va el inicio de esas presenciales que el martes 11 nosotros tuvimos en este municipio de tenales la acogida con alegría el regreso a la escuela de parte de los niños los cuales comenzaron e hicimos actividades con ellos recibiéndolo con alegría en este caso en nuestro municipio de tenales lo hicimos la escuela irma jorge y en cada escuela donde pudimos recibirlo pues también también se recibieron con mucha alegría a parte de los niños de la escuela cuáles fueron el primario la del primer ciclo de primaria y el sexto grado de bachiller en el liceo javier por ser la modalidad en arte y también lo de adulto tanto la escuela básica de jóvenes adultos que es la que funciona la escuela salud de morillo en horario nocturno como prepara que también funciona los sábados esta clase semipresencial se iniciaron el pasado 11 de mayo y hemos ido realizando paso a paso todo lo que tiene que ver con el contenido de la misma en el día de mañana y te envía tu teléfono sandia hace un ratito si pudiésemos también tenerlo ahí en pantalla ya en el día de mañana y un llamado nacional en lo que tiene que ver con el ministerio de educación y nuestro ministro roberto furcal junto con todo su equipo que le acompaña ha pautado que para el día de mañana ya puedan entrar otros ciclos a lo que sería la semipresencialidad y en la primera semana de junio y ahí está en pantalla en la primera semana de junio pues se tiene se tiene a mano lo que serían en los liceos y que ahí en pantalla ustedes pueden pueden notar y de igual forma también podemos hacerle la lectura ejemplo donde dice escuelas 25 de mayo que sería mañana primer y segundo ciclo de nivel inicial primer y segundo ciclo de nivel primario sexto grado de la modalidad de educación técnico profesional y la modalidad de educación en artes y también el subsistema de adulto de educación de adulto en el otro lado donde dice liceos la primera semana de junio primer ciclo de nivel secundario también el segundo ciclo de nivel secundario en la modalidad académica cuarto y quinto grado de la modalidad de educación técnico profesional y cuarto y quinto grado de la modalidad de educación en artes y para mañana el llamado a clases semipresenciales para prácticamente todos recordar que la segunda parte donde dice liceos está hablando de la primera semana de junio o sea mañana 25 estaría ya la primera parte donde dice escuelas donde ya no solamente se está recibiendo los pequeñitos como antes también les decíamos en en preescolar y el y y de primero a tercero que es lo que se podría decir pre primario y primer ciclo del nivel primario como es que se estuvo realizando y en el caso de nuestro municipio de tenares de tres liceos que tenemos pues de los tres uno estaba funcionando con el sexto grado por ser modalidad en arte que es el liceo Julián Javier ahora en la primera semana de junio ya el liceo Regino Camilo el liceo Isidro Antonio Esteves estarían también recibiendo en esta modalidad en esta forma o modalidad que es la semipresencialidad que no es un tiempo completo cree usted oportuno la apertura de las clases semipresenciales sobre todo en todos los ámbitos yo podría decir que en nuestra provincia es oportuno y voy a aclarar esta parte porque independientemente de otros pueblos nosotros que gracias a Dios en este fin de semana estuvimos midiendo 1.17 en lo que tiene que ver con el grado de contaminación o de positividad o positividad que se pudiese tener en cuanto al COVID-19 se refiere es decir que nosotros gracias a Dios estamos en una zona verdad en la provincia de hermanas Mirabal donde podemos y se puede solamente hay que querer sabemos que las dificultades van a aparecer a pedir de boca ahora si entre todos ponemos de nuestra parte las cosas podrán realizarse a lo mejor posible es decir que en el día de mañana bueno en San Francisco de Macorís la regional ya completa estaría entrando porque hay que recordar que el día 11 solamente entró de la regional 07 la provincia de hermanas Mirabal quedaron 4 distritos que no entraron ahora van a entrar en el día de mañana en San Francisco de Macorís la ADP no está de acuerdo bueno y mantienen en el día de mañana 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 en el este del canal, aquí hay un control master, te lo voy a poner como el control master. Y tú dirías, mañana no vamos a tener programa porque Luis se va, yo, cariñosamente el amor, no podrá estar. Se supone que debe buscarse otra persona. Vamos a buscar otra persona. No podemos suspender el programa porque Luis no puede venir. Al menos que hubiese sido en el mismo momento de comenzar el programa y como quiera, se trata de buscar la solución. Ahora te voy a poner otro ejemplo de escuela. Suponiendo, tengo 40 escuelas en Tenares. Y tú me dirías, no se puede hacer, iniciar la clase en Tenares porque no están provistas de todas las necesidades. Y yo te diría, bueno, vamos a ver, ¿cuáles serían? Pero no me digas que si la escuela Irma Jorge está provista de todo lo que necesita y se puede trabajar, no me la junte con una como los pomos, que no se puede trabajar porque la infraestructura no está terminada. Los pomos no se están trabajando. No se están trabajando. Bueno, corrección, sí se está trabajando en la modalidad de conectividad con los muchachos, lo que tiene que ver. Pero no semipresenciales, que es el caso que estamos hablando. Ni presencial tampoco se podría porque el lugar, la escuela no está terminada. O sea, no se ha continuado el trabajo para darle fin porque sí se está en contacto con el ingeniero. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Yo, porque nadie me puede decir a mí, el sindicato no me puede decir a mí algo que yo conozco porque hay que recordar que yo también fui del sindicato y fui candidato en el sindicato. Y yo dirigí una franja o una corriente dentro del sindicato por mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener? Es conciencia. Sabemos que el fanatismo alguna vez se pasa por encima de cualquier ser humano, pero usted tiene que tener los pies sobre la tierra y analizar. Bueno, tengo 40 escuelas. Estoy poniendo el ejemplo de Tenares. Tengo 40 escuelas. ¿Cuáles escuelas no están provistas de lo que necesitan? Porque nosotros distribuimos todo lo que manda el protocolo para que los niños puedan llegar. ¿Cuáles son esas? Desde mascarilla, desde alcohol, desde gel, desde hasta jabón líquido, desde hasta... ¿No ha faltado eso? No, no, claro. Los directores todos los retiraron. Cada escuela está provista de esto. Y tenemos todavía en disposición cualquier otra situación que se nos presente para que nosotros podamos suplir rápidamente a cualquier centro educativo. ¿Cuáles escuelas tenemos problemas aquí en este municipio de Tenares? Nosotros mismos determinamos que la escuela... Y que no han comenzado las clases semipresenciales. Nosotros mismos determinamos que la escuela Pablo Romero Aibar, por la dificultad que tiene, que es la escuela de las Ibaras, que ustedes conocen. Nosotros hemos puesto ese reportaje varias veces. Y que ya nosotros estuvimos con una comisión del Ministerio de Educación de Infraestructura y ya allá mismo se convocó el ingeniero allá mismo a la escuela y ya se acordó con el ingeniero pasar por el ministerio para presentar las pruebas de todo el trabajo que ha ido realizando las ubicaciones con las cuales ha trabajado para saber entonces si el ministerio le debe, o él le debe al ministerio, o qué debe hacer el ministerio para terminar. ¿Qué es lo que hace falta entonces en esa escuela? Prácticamente de acuerdo a lo que nos dice el ingeniero en esa escuela que lo único que nos falta es preparar la entrada con el parqueo. Pero eso tiene más de dos años en esa situación. Y equipar, y te voy a explicar por qué, y equipar la cocina, el comedor. El tiempo que tiene es porque para las nuevas autoridades han tenido que evaluar, chequear qué es lo que han hecho. Porque a nivel del país, y quizás nuestra provincia, hermanas Mirabal, no escapa de esto, es usted tiene una obra, suponiendo, pautada en 20 millones de pesos, suponiendo, te estoy poniendo un ejemplo de una pequeña obra, pero resulta que tú dices que te deben cubicaciones, pero cuando te cubican tú mejor estás debiendo. Ejemplo. Esa es la situación. Hay situaciones así, que ya va a entrar a lo legal. Pero esa es la situación de esa escuela. Te pongo como ejemplo, pero puede darse el caso también que el ingeniero haya trabajado y haya cubicado más que lo que haya recibido. Entonces, por eso el ministerio está en proceso de evaluación, porque el ministerio está en disposición de que lo que se debe se pague y se continúen los trabajos, pero primero tiene que haber el requerido procedimiento, porque tú no puedes venir, ok, esa escuela está en esas condiciones, pues está bien, ¿qué es lo que le falta? ¿Dinero? Pues tenga dinero. No, primero es evaluar. Sí, son autoridades nuevas. Correcto. Recuerdo una palabra muy, muy específica que dijo el supervisor de infraestructura a uno de los ingenieros aquí en Tenares. Le dijo, usted será convocado al ministerio, lleve todos sus papeles en orden y entonces en el ministerio lo entrevistarán y cuando todo esté claro, procedemos a terminar todo lo que haya que terminar. Bueno, debe ser. Es algo sencillo, algo sencillo, porque tú tienes que tener control de tu trabajo. ¿Y qué otras escuelas? Entonces, la de Paso Hondo no está tampoco en clases semipresenciales. Sí. La de Paso Hondo, la que Chefa siempre. Mira, el caso de la de Chefa, que también estuvimos por allá, y fue un compromiso asumido por el director de infraestructura, no un ingeniero. El director de infraestructura. Y prometió enviar una comisión de ingenieros para hacer un levantamiento, no para arreglos. Esa escuela la van a tumbar completa. Esa escuela en los próximos días, la información que tenemos es que vendrá un trabajo para hacer la escuela nueva, que es el compromiso que se asumió con la misma, para que Paso Hondo, o no Paso Hondo, recuerda que hay una escuela llamada Paso Hondo. Esta es la Guama 1. Así se llama la escuela. Bueno, esta es la de allá arriba. La de arriba, la que Chefa nos menciona, se llama la Guama 1. Aquella no se llama la Guama, sino Sisto Luna Luna, la que pertenece a la comunidad de la Guama. Entonces, esta es la Guama 1. ¿Esa está en Paso Hondo? Está en Paso Hondo, pero la escuela Paso Hondo es la de más abajo. Ok, yo entiendo. La más grande. Esa no tiene problema. No es que no tengan problema. Recuerda. Pero sí está en clase semipresencial. Sí. Mira qué sucede. Todas estuvieron pautadas para el inicio de la clase semipresencial. ¿Qué ha sucedido? Algunas han tenido algunas dificultades que hemos estado nosotros buscando la solución. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita, antes de yo entrar al CED, y mencionabas la escuela Salustio Morillo. Sí. Nosotros estuvimos presentes el viernes. Que vimos los profesores se negaron y los padres estaban negando a enviar a sus hijos. Incluso hubo una circular de que no mandaran a sus hijos a la escuela. Mira, nosotros estuvimos el viernes y caímos, como dirían en el campo, en paracaídas. Caímos a la reunión que ellos tenían sin avisarlo. Tampoco sabíamos que estaban reunidos. Y nosotros llegamos allá. Escuchamos, escuchamos, pusimos el oído en la escuela. ¿Cuál es la situación que tiene la escuela? Y escuchamos a los profesores, incluso escuchamos la disposición de los profesores también de poder ayudar y resolver las dificultades que tienen. ¿Qué nos motivó en ese mismo momento? A formar una comisión de técnicos, conjunto con los dirigentes del sindicato, presente ahí mismo también en la asamblea, y también por parte de la dirección del centro. Hicimos una comisión con tres partes. Lo institucional, que viene desde el distrito, lo sindical y la parte de administración del centro educativo para buscar la solución. Inmediatamente una comisión, conjunta con un ingeniero, estuvo allá haciendo levantamiento para la situación de los baños, que es la preocupación grande que se tiene en la escuela. En la escuela, se hizo el levantamiento, se comenzó ya a solicitar todos los materiales que se necesitan para este centro educativo, y nosotros entendemos ya que en el día de hoy tendríamos una fuerte brigada que contempla, además de los arreglos de baño, contempla también la pintura completa de la Escuela Salustio Morillo. Todos tienen razón, todos tenemos razón. Ahora, la razón tenemos que ponerla en un solo camino para la solución. Razón con solución, porque lo que queremos al final es que los niños, sabiendo nosotros el tiempo que tienen en sus casas, y que a medida de lo posible se ha estado trabajando con ellos, algunos con precariedades, pero que la llegada al centro fortalece lo que es el lazo que une a los maestros con los niños, y también el lazo que une la familia con la escuela, y viceversa. Es decir que todo esto son las cosas excesivas. ¿Las clases seguirán entonces en la salud de amarillo? Las clases el viernes, con esto que comenzamos a trabajar, hicimos un compromiso de solucionar ese problema para que todo volviese a la normalidad. Pero sí ya en la escuela se había recibido a los muchachos, se había trabajado con los muchachos. Esto prácticamente es un espacio para solucionar algunos detalles, y entonces reincorporar de nuevo lo que serían los trabajos con los niños. El gajo, la escuela del gajo, esa escuela también tiene muchos problemas. Allá, bueno, tenemos fotos por ahí, antes del día 11 se estuvo resolviendo asuntos del baño, asuntos del lavamanos. Mira, una de las prioridades más grandes que tiene el protocolo es el agua, la higiene. Sí, porque eso es lo que más se le da énfasis en lo que tiene que ver para protegerte del COVID-19. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros estamos interviniendo en la escuela Rafael Mercedes de Blanco Arriba. ¿Qué tiene esa escuela? Dificultad en los baños y asunto de, bueno, si hablo tinaco, estoy hablando en la misma línea. Ese es un asunto, tenemos agua con dificultades. Hoy, y ya en el fin de semana, estuvo por allá una persona encargada de ir a hacer el levantamiento. Y ya en el día de hoy, a las 8 de la mañana, está convocado el director de este centro para, en conjunto con nosotros, con el distrito, subir todos los materiales necesarios para que en el día de hoy se concluyan las dificultades que podía tener la escuela. Parecido a lo que tenemos aquí en la salud de Amorillo, pero los profesores hablaron de parar las clases y los padres, pero... Yo voy a ser como chiquis, ¿sabes? Sí, dígame. Voy a ser como chiquis. Dígame. Esto es como muy chiquito. Si me hace la emoción a mí. Esto es como muy chiquito, ¿sabes? Tenemos que hablar con Sibeli para que suba una taza más grande. Yo no conocía a Sibeli, por eso no le reclamé. Sí, Sibeli. No, Miguel, pero a Miguel... Ahora, ¿qué no podemos cometer un error en los centros educativos? Y yo llamé a un director y le pregunté. El director me dice, no podemos iniciar. Esto no es de hoy, sino de antes del día 11. No podemos iniciar porque el centro educativo no tiene agua. Yo le pregunto. Director, ¿en la cisterna hay agua? Sí. ¿En los tinacos hay agua? Sí. ¿Baja agua a los baños? Sí. Y a qué usted le llama, no tengo agua. Que no entra de la calle, no tiene agua. Pero tiene agua. Eso no es una excusa. Eso no es una excusa. Y se puede buscar la solución. Si tiene agua y hay que parar que... ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ah, el agua permanente. Permanente significa abrir una llave y dejarla botando el agua. O es permanente significa que el agua puede estar en el centro. Se supone que hay una persona que debe verificar si al nivel del agua y... Claro. Y si no llega, se compra un camión. Claro. Pero tú no puedes parar la clase pensando en futuro, vive el presente. ¿De qué se trata la frase en el día de hoy? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo decía en ese momento? No, tenemos agua. ¿Qué hace falta para que entonces podamos tener? Porque si hay que hacer un pozo, pues nosotros lo vamos a hacer. Lo importante es que el centro educativo no pueda dejar de recibir los niños por falta del agua. No es por falta ya ni de alcohol, ni de manitas limpias, ni de mascarilla, traje bioseguridad. También le suplimos, aunque no en grandes cantidades, a las escuelas para las personas que atienden de manera directa con los alimentos, sea la familia, sea los niños o lo que sea. O sea que hasta esto nosotros suministramos. ¿Y eso es permanente? ¿No ha faltado las manitas limpias? Nosotros le entregamos incluso hasta uno, ¿cómo le llaman a estos aparatitos? Los kits. Puesto en la pared para que también el centro, al momento de usted entrar al centro, usted sin tener a alguien que venirle a poner... Con alcohol permanente. Con alcohol permanente. Y gel. Y gel. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que el centro educativo pueda ir recibiendo a los niños en el centro y que vayamos... Este es un año irregular. Como irregular fue el término del anterior. Esto es un año para valientes. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado para recibir el coronavirus. Ni nadie tenía una planificación tampoco acorde a esta situación. Por lo tanto, todos quedamos en cero. Y entre todos tenemos entonces que aportar y ver las posibilidades de cómo echar hacia adelante el sistema educativo en la República Dominicana. Y en este caso, este distrito 0701 que dirigimos hasta el momento y hasta que Dios nos permita estar... No importa que sea en el distrito. Mañana yo puedo tener una escuela. Para mí no es denigrante laborar con niños, dar docencia. Eso no es denigrante para mí. Para mí es una alegría poder compartir con los niños, con los adultos, que es donde más he trabajado en mi vida. Y mañana estar en un aula trabajando, para mí eso es un privilegio. De yo poder enseñar, de yo poder educar a la sociedad en que he vivido. Solamente son dos escuelas que no se inició las clases semipresenciales y voluntarias. Solo dos escuelas no estaban en el proceso con la planificación para el inicio. Ahora, si algunas, con algunas necesidades, no pudieron hacerlo el mismo día y fueron incorporándose en el día siguiente. Ejemplo, la misma escuela de salud Tio Morillo no pudo el mismo día, se incorporó al día siguiente. Puedo decirte otro ejemplo. La escuela de Arroyo Seco no se iba a incorporar el mismo día y trabajamos en fin de semana. Incluso quiero aprovechar para agradecerle a Jorge Pichardo del Cuerpo de Bomberos de aquí de Tenares, que en el fin de semana la escuela de Arroyo Seco no tenía agua. Y con los bomberos le echamos a la cisterna y ya la escuela pudo iniciar lo que fue la docencia semipresencial. Así otras más que fuimos incorporando, porque también todo es un proceso. Todo es un proceso. Todo es un proceso en la vida. Ahora, ¿cuántos niños? ¿Usted tiene el número de los niños que están, que iniciaron las clases? Te lo podría decir el porcentaje, casi el 30% en lo que tiene que ver con el día 11, que fue la primera etapa, estaban ya puestos para recibirse en los centros educativos. Esto hablamos de 5 mil y tanto de estudiantes que tenemos en el distrito y estos grados contempla prácticamente un 30%. No es el mismo 30, redondo, pero más o menos estamos cerca ahí. Con esto del COVID-19 y que ha incrementado los últimos días, bueno, la provincia ha incrementado, pero también ha incrementado la cantidad de pruebas que se han hecho y por eso la tasa de positividad se ha mantenido incluso por debajo de 2%. Hay que aprovechar y felicitar al doctor Duarte Canaján, porque es un guerrero de mañana, tarde y noche, junto con la gobernadora, doña Licef Nicasio, que no tienen horas. Yo ayer llamé por una situación. Inmediatamente estuvieron en el lugar de los hechos buscando solución. De una vez. ¿Han tenido personal positivo? Mira, en esta semana yo me alarmé por una información que me dieron el pasado jueves. Y fui a un centro educativo donde me dijeron que cuatro personas estaban contagiadas. ¿Cuatro? Cuatro. Y yo me fui rápido. Me puse una alarma. Claro. Cuando llego al centro, me dijo, no, es un familiar de una que trabaja aquí que dio positivo y decidimos mejor que ella no estuviera. Claro, había que aislarla, hacerle la prueba, aislarla. Digo, pero no hay cuatro personas. No, ¿quién dijo? Eso. Entonces, sabe que la gente, y la gente, yo me di cuenta en este fin de semana que le presta mucha atención e inseguridad a las redes sociales. Ayer me decía en un establecimiento comercial de aquí de Tenares, una persona, la esposa del dueño, me decía, Dani, ¿es verdad que ya no se iniciará para el día 25 como estuvo planificado? Lo primero, yo lo primero sin responderle dije, ¿lo viste en las redes sociales? Sí, no es oficial. No es oficial. Todo continúa igual. Pero yo creo que, porque hay muchos problemas en Santo Domingo, no hay cambio. No, no, pero además de eso, no solamente en Santo Domingo, donde quiera que el porciento es alto, hay dificultades. Sí, hay muchas dificultades. Hay dificultades. Nosotros somos agraciados. Sí. Somos agraciados. Y yo quiero decir por qué somos agraciados. No es por recibir los muchachos en la escuela. Ni es una motivación del director del distrito para que esto sirva a que los muchachos se puedan recibir en la escuela. Somos agraciados porque si el nivel de contagio está tan bajito, es señal de que nosotros entonces estamos bien preparaditos o nos estamos cuidando bien. Ahora, es bueno resaltar... Una parte está cuidando bien. Una parte. Sí, pero es bueno resaltar, Sandy, que tú hayas recibido la 2-2 y no significa que no te contagien. Hay que aclarar esto. Tiene menos posibilidades. Sí, tiene menos posibilidades, pero también tiene la mayor protección de que tu contagio no sea de muerte. Esa es la parte. Sí. Que tu cuerpo ya esté preparado para contrarrestar el virus y sanarte rápido o fácil, diferente a quien no esté vacunado. O sea, no es que dices que ya yo tengo las dos dosis y ya yo puedo andar como sea. Yo estoy aquí a la distancia que estoy con Sandy, pero yo tengo que tener a mis manos mi mascarilla. O sea, donde yo tengo mis dos dosis. No significa que usted pueda andar como usted quiera y que usted no se va a contaminar. No, no es eso. Yo tengo mis dos dosis y mañana, Dios me libre, yo puedo dar positivo al COVID. Lo único que ya mi cuerpo, mi cuerpo tiene los anticuerpos y que me va a ayudar a que mi situación con respecto al COVID-19, mi situación yo la tenga favorecida a que el cuerpo pueda combatir con eficacia esta problemática. Pero no significa, ay, mira, tiene la dos dosis y salió positivo. Eso no significa que no sea contagiado. Y eso no quiere decir que no contagie a otro también. Perfecto. También. Porque la vacuna es para eso, para bajar la tasa de positividad y que también tu cuerpo. Y que la gravedad sea menos. Sí, pero eso no significa que tú no vas a contagiar a otra gente. Correcto. Esa es la realidad. Por eso es que todavía están las medidas. Y hay gente que te dice, Sandy, ay, mira, tiene la dos dosis y como quiera contagiado, eso no sirve. No, no es eso. Es que usted ante un contagio, un posible contagio, usted tenga ya la facilidad en su cuerpo, lo anticuerpo, que pueda combatir esta situación y ser menos severa la situación en este contagio. Pero usted no deja de contaminar a otro. Usted puede ser un agente contaminador. Esa fue una de las preguntas que hace Alex Brito desde Estados Unidos. Muchas personas la están escribiendo en las redes sociales y también por WhatsApp más adelante. Ya al final vamos a leer los comentarios que han hecho las personas. Ah, porque usted le diera una tacita también. Sí, una tacita. Ah, no, pues ya no me quejo. Está bien, estamos igual. Dani, ya en la parte de la escuela explicamos el distrito, cómo está en Tenares, las escuelas que no han comenzado, las escuelas que han tenido dificultades, las escuelas que en el camino se han venido resolviendo las problemáticas. Entonces, el PRM en Tenares, claro, claro, hay que aprovecharlo. Usted es el presidente del partido revolucionario moderno en este municipio. Cómo están las personas, he visto muchas personas que se están quejando por los empleos. ¿Cómo va ese proceso? ¿Sabe el tema de los empleos? Yo podría decir que también la queja se le hizo al presidente. ¿La? Que también la queja se le hizo al presidente. ¿La actividad? O sea, es una queja que también se hizo y en vista a esa queja, el presidente ahí mismo lo dejó convocado para este próximo jueves en el palacio. Estaremos reunidos con él para buscar con detalles. Una comisión de la provincia de Hermanas Mirabal. Provincia de Hermanas Mirabal, encabezado. O serían varias, solamente a la provincia. Solo esta provincia, que era donde él estuvo, bueno, venía de Espaillat, pero aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, encabezado por la señora gobernadora, Dicerni Casio, los presidentes de cada municipio estaremos ahí presentes en una mesa de trabajo. O sea, no es a ir a visitar al presidente, sino una mesa de trabajo para rendir informe al presidente de la situación de la provincia y decirle a los compañeros que ciertamente tienen toda la razón en querer ocupar un espacio en el estamento público. Y que en base a esto el presidente Luis Abinader también está en la disposición siempre de trabajo y que cada compañero que hizo todo lo posible para que hoy fuésemos gobierno, que también pueda ocupar un espacio y brindar un trabajo. Ahora, eso sí, que no se quede de lado. Y brindar un trabajo. Porque es a trabajar. ¿Solamente se va a tratar el tema de los empleos o habrán otros temas? No, es todo lo relacionado a la provincia de Hermanas Mirabal. Desde las proyecciones que se tiene como provincia, los trabajos también que el mismo presidente estuvo escuchando. Es básicamente, es un levantamiento total de la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, estaríamos representados, Villa Tapia, Salcedo con su distrito y Tenares con su distrito también. Yo vi después de la visita del presidente que se comenzaron muchos trabajos. Por ejemplo, el de Norte comenzó a hacer su trabajo. El mismo día, me tocó acompañar el de Norte en esa comisión. Y el mismo día salimos, luego de que el presidente salió, salimos a visitar las comunidades que presentaron las quejas por asuntos de electricidad. Y ya, incluso aquí en los Rosarios, me parece que de Villa Tapia, en este sector, Madrid, en Madrid, el sector de los Rosarios, el callejón de los Rosarios, se estuvo trabajando. Hay mucha problemática en ese callejón. Ahí estuvo cuento de manera presencial para, con detalles, iniciar esta obra. Y ya se inició y prometieron que en tres semanas esa comunidad estaría electrificada. Escuché por ahí que había un boicot para los nombramientos de personas. ¿Bocot en qué sentido? Que se mandaban los currículos y no llegaban, se mandaban, en vez de enviarlo todo completo, enviaban por parte. No, eso estuvo en las redes sociales. ¿En las redes sociales solamente? ¿No vota el boicot? No, no, no. No, porque el que se atreva a hacer un boicot, el que se atreva a hacer un boicot, mientras yo sea presidente de este partido, me va a tener de frente. O sea, yo no acepto ese tipo de cosas para ninguno de nuestros compañeros del partido. Las recomendaciones están en cada uno de los lugares y lo que hay que esperar es que las cosas sean posibles. Tenemos que entender también la misma situación en la que vivimos. Ya, entonces, a partir del jueves, ¿vendrán más nombramientos? Vamos a ver todo lo que podemos presentar y escuchar del mismo presidente. No quisiera adelantar nada de lo que ahí se dé, pero yo voy positivo. Es lo importante. Yo voy positivo. Es lo importante. El problema si da positivo, ¿verdad, Miguel? Ahí está Miguel con su... Una miguelada. Chefa, te escucho ahorita lo que tú dijiste. Con una miguelada. Chefa, Miguel ahí, detrás de cámara. Es bueno que tú lo escuches lo que él dice. Antes de ya terminar la entrevista, vamos a Junior Almanza. Dice, saludos especiales para Dani Hernández. A mi hermano, Dani Hernández. Dalia de la Cruz, saludos a Dani. Dalia, saludos, Dalia. Dice José Luis, ¿eh? Yo tengo muchos amigos, José Luis, ¿eh? Y Marlin González nos da los buenos días y feliz inicio de semana. Alex Brito también hizo la pregunta de los problemas del COVID, pero ya usted respondió, no, aquí no, no hay caso. Debiéramos bajar la hora para yo volver aquí a mi casa. Sería buena propuesta, ¿eh? Sería buena propuesta. Si bajas la hora, yo vuelvo al programa, ¿eh? Si bajas la hora. Sería buena propuesta. ¿Eh? ¿Qué es? Bueno, a las seis de la mañana, Miguel. Por Dios. Así no. De seis a ocho, yo puedo. A las ocho empiezo a trabajar. Dice también Ángel Valerio, que me salúdame a Dani. Saludo para Ángel Valerio de Gran Parada. Ángel, sí, Ángel. Saludo para Ángel. El hombre de Sancoche. Lorenza Tejada también. Buenos días. Excelente programa. Dani, bendiciones. Amén, Lorenza. Saludo para ella. ¿Qué fue, Miguel, lo que tú dijiste? El hombre de Sancoche se quedó. ¿Cuál es? Él está aquí. Se dijo el hombre de Sancoche. Él estuvo aquí. Guepo. Guepo estuvo aquí. Y me mandó a decir, no recuerdo qué cosa. Y yo le dije, que deje de estar diciendo y pague el Sancoche. Es hermoso ese. Que deje de estar diciendo y pague el Sancoche. ¿Verdad, Miguel? No. Tú loco, pues, te pagues el Sancoche. Es nosotros que no hemos ido. Somos nosotros que no hemos ido. Pero está pendiente. Sí, sí, sí. Chef, dice, Chef, yo soy el padre de Miguel. Chef, pues, tiene que. Chef, Chef. Oye, ven aquí, Luis. Pome a mí. Chef, si tú eres el padre de Miguel, diste un hijo malo. No, no, no. Malo agradecido. Malo, ese es malo. Malo agradecido. Te acaba, Chef, aquí. Oye, se lo come detrás de cámara. Ay, cuando le pone la cámara, habla bien. Él cree que no se escucha aquí todo lo que él dice. Dani. Sí. Dani, ya un mensaje final a la ciudadanía que nos está viendo. Bueno, además del saludo que dimos al principio a toda nuestra gente de este municipio de Tenares, de la provincia, de la región, del país y del mundo, además de agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da esta oportunidad de poder servir, de poder hacer el trabajo cada día por el fortalecimiento de la educación. Además de esto, decirle a los padres, esto es un compromiso, esto es una, mira, yo lo voy a comparar, así mismo como están esas cámaras, con tres ruedas, tres patas, ¿verdad que sí, Sandy? Sí. Ayudándome en ese sentido. Así es el sistema educativo, tres responsabilidades, familia, escuela, los estudiantes. Esto es un compromiso de todos. Vamos a ir quitando esa forma, ese pensar algunas veces que se tiene de que las cosas no se pueden. Vamos a ponerlo positivo, vamos a acompañar a nuestros niños, vamos a llevar a nuestros niños a la escuela. El pan de la enseñanza es algo prioritario. Hay una frase muy popular que dice que el pasado no existe y el futuro no se conoce. Pero el presente es un regalo de Dios, por eso le llamamos presente. Vamos a vivir el presente y las oportunidades que la vida nos da en este preciso momento. No dejemos a nuestros niños en la casa, dice que por el temor a esto o aquello. Vamos a cuidarlo, vamos a enseñarlo a que se cuiden, porque al final del camino, si usted nota, si usted nota en el diario vivir, en las comunidades, en los pueblos, en las actividades, en las diversiones, donde quiera que se está, se está como quiera, quizás con menos cuidado que se puede tener en una escuela. Vamos a llevar a los niños. Nosotros garantizamos la seguridad de los mismos, con los directores, con los profesores, con la misma sociedad de padres, porque el papel nuestro no es que su niño vaya a la escuela a contaminarse. El papel es que vaya a recibir el pan de la enseñanza y nosotros nos encargamos entonces de cuidarlo y evitar de que haya cualquier tipo de contagio. Cuenten con nosotros, nosotros contamos con ustedes y la educación en nuestro municipio va a depender de las tres. Padres, escuela y estudiantes. Juntos podemos hacerlo. Si uno falló, los demás no podremos hacer absolutamente nada. Es un compromiso de todos. Incluso hasta los medios de comunicación formamos parte de todo esto, porque los medios de comunicación debemos informar las cosas como son, las denuncias. No desinformar. Exacto. No desinformar, porque incluso en Salcedo se habló de que había en una escuela de Conuco, había tres casos positivos, que había un brote de coronavirus también. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros como medio de comunicación responsable, llamamos a José Ló. José Ló dijo que había personas contagiadas, pero él dice que hay que llamar la autoridad, quien es el director provincial de salud. Correcto. Llamamos al director provincial de salud, él no dijo un solo caso. Sí. Y hubo un mapeo. Claro. Se le hizo pruebas a personas cercanas, un solo caso en una escuela. No podemos desinformar, porque entonces va a traer intranquilidad a los niños, a la familia, incluso a los mismos profesores. Ni generalizar. O sea, lo que está pasando en un centro no significa que el otro también tiene que vivir. Y es como usted explicó, lo de un centro no se puede extrapolar a otro. Sí. Si ese centro tiene dificultad, bueno, hay que buscarle la solución a ese problema y que sigan los demás dando clases, porque la idea es que volvamos otra vez a la normalidad. Claro, tomando en cuenta de que todavía tenemos esta enfermedad, esta pandemia, el COVID-19, y llevar todas las normas como las autoridades no lo han expresado. Vaya a vacunarse, pero eso no quiere decir que todavía usted no pueda contagiarse ni contagiar a otros. Así es. De que debemos cuidarlo. Mira, yo no me quiero ir sin saludar a Juan Eligio Abreu, que lo... Está en sintonía con nosotros. Está en sintonía. Está en sintonía como siempre. Amigo nuestro, no distingue, donde quiera que estamos. Ese es suyo, ¿eh? Sí, esta es mía. No distingue, aunque Juan Eligio no debe un sancocho todavía. El pago, porque usted no comió, pues no vino. Ok, gracias Juan Eligio por el sancocho. Suerte que se nos escucha lo que yo dije. Fue bueno, ¿eh? Fue bueno. Muy bueno. Bueno, pero un saludo para vos. El vino especial a traernos. Él la trajo. Sí, recuérdese que... Yo recuerdo que tú me llamaste, pero yo no pude. Usted no pudo venir. Yo no pude venir. Pero sí. Pero el sancocho así no se vale. El problema es que en ese tiempo hubo mucho contagio y aglomerarse. Vamos a dejar ese sancocho como que pasó, ¿verdad, Miguel? Y que no lo debe. Y que no lo debe. Juan Eligio, un hombre... Juan Eligio no lo va a dejar si hacer uno. Juan Eligio, saludo, saludo para Juan Eligio, saludo para Frank Félix, su familia, todos ahí en el municipio de Salcedo, nuestra provincia, hermanas Mirabal, y de manera especial a nuestra gente de este municipio de Tenares, una cosa fundamental, Sandy José Ortiz, Miguel, Luis y todo el Tenofec. Ese distrito, se lo siente a alguno de este municipio de Tenares, tiene las puertas abiertas para todos y todas. Eso no es una... Eso no es una herencia de nadie. Eso no es un lugar exclusivo de una persona. Esto es de todos y todas. Desde ahí podemos, entre todos y todas también, levantar lo que es el sistema educativo. La oficina donde yo estoy sentado, que no es mi oficina, como algunas veces comete errores de decir, vaya y visite mi oficina. No, no. La oficina donde yo estoy ubicado, tiene las puertas abiertas para todos y todas. Y el que quiera saber o no, que pase por allá. Quien quiera compartir un café, que aprovecho para invitar a Juan Eligio a tomarse un café, que combinemos el día, por si acaso yo estoy en Santo Domingo o cualquier otro lugar. Nos tomamos un café, Sandy, está invitado también a tomarte un café con nosotros. Vamos a hablar con el profe, para ir en conjunto. A Miguel, no, que mire. No, él ya bajó. ¿Ya bajó? Sí. Ese hombre bebía una lata de café. Ya, él bajó. ¿Tú me oíste? Se bebe media lata ahora. Media lata. Se hombre bebe en cantidad. Está invitado todos y todas a estar en este lugar. Dime, Miguel. Con galletitas, no veo café solo. ¿Con galletitas? No, pero tú la puedes comprar y la llevas de camino. Y no llevas nosotros también. Adiós, por este si es exigente. Muchas gracias, profe, de verdad, de todo corazón. Esto no fue una entrevista, esto fue un conversatorio, fue relajarnos. Vamos a la hora, que nos la pasemos aquí de 6 a 8. Esto fue una forma de relajarnos, un lunes, inicio de semana laboral. Sí, sí, sí. Yo como quiera a las 5 estoy despierto. O sea, que a mí no me causa ningún problema estar aquí. Yo me levanto ya a las 5. Cecilia Polanco, la profesora Cecilia Polanco, lo está viendo. No está viendo. Yo quiero saber, Cecilia, yo vi una noticia esta mañana que me causó mucho impacto. Escucharte, ver que tú escribiste que este niño murió, ¿cómo se llama? Eitín, se me escapó, como le decíamos, de la familia antigua, joven. Y yo me quedé en shock. Y alguien me escribió y yo dije, no sé, estoy viendo en redes sociales esta parte. Lamento mucho, de verdad, un joven que nosotros le vimos por mucho tiempo en la comunidad de Gran Parada. Residí en Santo Domingo, no sé si se había mudado de allá. Pero lamentamos mucho porque parece ser que falleció. Y es hermano de la profesora Isabela, cariñosamente Chabela, y Tere, de la familia antigua. Hermanos de ellos. Lamento mucho este caso. Perdón, es Cecilia López. Ah, Cecilia López, la profesora Cecilia López. La otra también es profesora. Sí. Son las dos profesoras. Un, un, un. Sí. Son las dos profesoras. Un laxo ahí de mi parte. Sí, pero ahí me recuerdo el caso de Tim, así como le decíamos ahí en Gran Parada, que de acuerdo a lo que vi, la publicación de la profesora Cecilia Polanco falleció. Lo que no sabemos de qué, ni cómo, ni por qué. Sí, o sea, porque lo único que vimos es el escrito de ella diciendo que lamentaba mucho su hermano, su, toda la carácter. Ahora todo el mundo que fallece en estos tiempos es por causa de COVID, hasta que los familiares entonces dan, explican la situación por la cual fallece sus familiares. Esto es como que muy poco tiempo para nosotros hablar. Sí, tenemos, tenemos ya casi 50 minutos. Sí, sí. Casi 50 minutos. Ajá. No, el profe tiene compromiso y nosotros tenemos también un compromiso. Un guión establecido que tenemos que poner. Sí. Las informaciones establecidas. Esta es mía, me la llevo, ¿eh? Sí, claro que sí. Porque se la dejo aquí a Miguel, la vende. Claro que sí. No, Miguel no la vende, él la lee. No la vende, esa. Ajá. Muy bonita. Refiero, quiero saludar al Chuli. Saludo especial para el Chuli. De verdad que sí, un hombre luchador. Y que José Burgos Ramos, cariñosamente al Chuli, siempre haciendo junto a Sandy y José Ortiz un trabajo, bueno, especial. Porque miren, una revista de calidad. Muy buena y la voy a... Hay muchas personas que colaboran ahí, Luis Rodríguez en la fotografía, también Leonardo Cruceta, Gregorio Sosa también colaboran. ¿Y Gregorio Sosa es aquí? Sí, claro, Walter, hay muchas personas. El mismo profesor Juan Eligio es fundamental también en esta revista y es un equipo que... Por cierto, se dice que la diputada aspirará a otras posiciones, yo no sé si eso... ¿Qué posición? Callao entre nosotros. ¿Calin Caná? Callao. ¿A senador? Yo no sé, pero se está hablando de eso. ¿O alcaldía? Miguel, eso no pasó para allá, estamos hablando aquí entre... No, Miguel. Miren, José Alberto Burgos, antes de usted comentarlo, ya lo estaba saludando. Ah, perfecto. Dice, ¿qué falta nos hace, Danny? Un abrazo, hermano. Chuli, Chuli, ¿verdad? Sí. Él habló ahí. Chuli, ya yo le dije a Sandy cuándo yo podía, eso va a depender de la administración. Vámonos, señor director, vámonos a la pausa luego de este conversatorio, ¿no? Fue una entrevista que per se, pero sí fue un conversatorio y qué bueno tenerlo de nuevo. Y la gente saludándolo, profe. Saludos para Will Dadiloné también. Saludos para todos allá. Mucha alegría de poder estar aquí. El tiempo casi no nos da, pero el poquito que tenemos, pues con mucho gusto estaremos aquí. Cuántas veces nos llame.